Padre, Tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes cómo me he sentido últimamente. Siento que no tengo fuerzas para orar, para levantarme, para creer en Ti. Te pido que me ayudes a rendirme delante de Tu presencia. Aquí en todo momento puedo entender que Tú eres mi Dios y que nada me va a faltar. Señor, lléname de Tu paz. Lléname de Tu fuerza para salir adelante. Mira mis pensamientos, cómo se sienten atribulados. Señor, clamo a Ti, porque no tengo más fuerza para seguir adelante. Tú, dices en Tu palabra, que vayan a Ti todos los que se sientan cargados y angustiados, porque Tú les darás descanso. Hoy vengo delante de Tu presencia para pedirte que traigas descanso a mi vida. Y te pido que me ayudes a ser fuerte para superar todas las pruebas. Señor, no quiero fallarte. No quiero sentirme que ya no te busco más. Enséñame a estar rendido delante de Tus pies y a entender que allí es donde tengo consuelo. Señor, reconozco que eres mi Dios y eres mi Salvador y que sólo en Ti encuentro la paz que necesito para salir adelante. Padre, no me desampares en medio de las pruebas. Acompáñame en todo momento y hazme sentir que soy Tuyo, Señor. Señor, hoy me rindo delante de Tu presencia, reconociendo todas mis transgresiones. Reconozco que he menguado en mi oración y que no te he buscado como debo, Señor. Te pido de Tu fortaleza y de Tu paz. Sosténme de Tu mano, Señor, para que no caiga. Sosténme, Señor, porque siento que ya no tengo fuerzas. Ayúdame a fortalecerme en Tu presencia y a afianzarme en Tu palabra. Sé que bajo Tus alas tengo refugio y tengo paz. Sé que siempre me has ayudado. Por eso clamo a Ti. Porque creo que solamente buscándote podré salir de todo esto. Enséñame y ayúdame, Señor, a permanecer rendido ante Tus pies y humillado ante Tu presencia. Te doy gracias porque sé que siempre me oyes y porque respondes a cada uno de mis oraciones. Estoy eternamente agradecido a Ti, Señor, porque Tu amor y Tu misericordia es grande y es eterna. Te doy gracias en todo momento, Maestro, por Tu amor y porque me cuidas de todo lo malo que me pueda pasar. Gracias por enseñarme a buscarte y estar rendido delante de Ti. Te bendigo en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.